Semana 12 A ver que... ¿Cuál subo? Ahí voy Ahí voy ¡Dobras nada más! ¿Qué pasó? Sí, no manches Mierdoso de cuando la sintiamos corrieron Sí, sí Ah, sí, es cierto Ando muy entretenido No, ya, ¿para qué? Sí, pero eso me acabaron la munición Bueno, tocó uno de los novatos de nuestro equipo No, no te lo pierdas las balas Ojalá, que es emoción ¡Suscríbete! ¡Ah! Disparalo, güey. Ah, el otro atrás de mí. Cuidado, Edan. Son dos ahí. Frente. Headshot. El... Zabe.... Taurus. Tauro. Tauro... Hele... 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 Uniform, Sof! Mmmmmmmmm... ¡Uuuuuh! ¡Aaah! ¡Pucho semi-tematico! ¿Hay otro Aydan? ¿Otro? Ah no, tú no eres. ¡Uuuuh! 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 El animal hizo lo suyo, por lo menos. ¡Ah! ¿Esto es lo que está diciendo? ¡Uuuh! Oh no mames, que puto lag Uy, uy Uy, una de la cabeza Eso Hijo de tu madre Casi Arriba hay uno No puedo marcarlo, estoy en cubierto Ya, cayo Son dos No mames, ah no Está del otro lado Ok Oh Vamos a ver si te creen Ah, no mames Ah, este golpe es que me va a revivir Ahí dando Buena, te mata Buena Salta ahí, salta ahí Firefly Como si no, si moriste tres veces Esa otra cosa